Ha sido, muy a su pesar, uno de los últimos hombres leyenda que ha dado este país. En torno a él se tejió, allá por la década de los 60, una fábula interesada que le hizo aparecer a los ojos de una opinión pública manipulada como un peligro social. Fue, sin duda, un pretexto para distraer la atención sobre otros problemas más graves que aquejaban a España. Eleuterio Sánchez, nacido hace 43 años en el barrio salmantino de los Pizarrales, era por entonces el Lute, alias bajo el que se escondía un ser perseguido por la injusticia desde el mismo momento en que vino al mundo. Nació pobre, fue marcado a fuego por la vida cuando pudo comprobar con pocos años como su padre era golpeado y encarcelado simplemente por buscar comida para sus hijos. Él tuvo que robar también en muchas ocasiones y cuantas veces intentó la reinserción social, llevar una vida normal, dicho este, entre comillas, se encontró con que el motete de Kinky o el estar fichado se lo impedían. Hoy, aquella imagen, divulgada en los años 60 y propagada también en los años 70, ha quedado rota en mil pedazos. Y el ex lute ha hecho cuatro cursos de derecho, da conferencias y batalla, pero desde otros campos, por que todos seamos iguales, por una sociedad mucho más justa. Él, en cierto modo, es un ejemplo vivo de que los hombres nacemos biológicamente iguales y que si somos diferentes lo es porque la vida, porque las circunstancias, porque las injusticias, así lo quieren. Él, como decíamos antes, así lo ha demostrado. En cuanto tuvo ocasión, enterró al lute para ser simplemente el Euterio Sánchez, a quien, por cierto, y buenas tardes, le molesta que le llamen el lute. Buenas tardes. Me molesta ligeramente. Ligeramente hubo un momento, hace unos años concretamente, que me molestaba horriblemente. En este momento creo que ya las cosas están bastante claras en este aspecto. Se sabe que lo del lute fue una grosería más de la policía, del sistema franquista. Que el lute nació en la Dirección General de Seguridad en el año 65, que el Euterio Sánchez nació en Salamanca, en el barrio de los Pizarrales, en el año 42. Que muy a menudo, y sobre todo en la época esta pasada, el régimen anterior, nada tenía que ver el uno con el otro, el Euterio Sánchez, con el lute, bien al contrario. El Euterio Sánchez es el hombre de carne y hueso, como todo el mundo, y el lute es el mito. Entonces, ¿hasta qué punto a veces había que preguntarle al Euterio Sánchez sobre el lute? Porque realmente es que el lute, como yo he dicho en algunas ocasiones, el lute no soy yo, el lute sois vosotros, lo que se creía del euterio en un momento donde los medios de comunicación eran la voz de su amo. O sea, estábamos todos encorsetados, no se podía hablar. Y en consecuencia, pues el lute no me corresponde a mí, realmente, es un poco el vacío, es un poco la censura esa terrible, esas persecuciones que apadecimos todos. Pero vamos, que eso ya lo tengo superado, realmente me importa menos. ¿Qué queda hoy de aquel hombre leyendo, de aquel mito? ¿Qué queda? Bueno, en cuanto al hombre, pues mucho, lógicamente. En cuanto al mito, el mito es falacia, hay que partir de la base que los mitos nada tienen que ver con la realidad, precisamente es eso. A veces, bueno, en todo momento, en toda época, incluso nos podemos remontar a los siglos de la Edad Media, incluso anteriores, siempre hemos tenido Robin Hood y siempre hemos tenido... Es una necesidad. El hombre quiere proyectar un poco hacia lo sublime, su propia forma de ser, su propia, diría yo, finitud como ser humano, entonces lo proyecta y él mismo se busca personajes. Yo creo que de Leuterio Sánchez, de hace unos años, pues queda mucho, lógicamente. No es el mismo, porque el discurrir de los años, naturalmente, es algo que está ahí, que cuenta y que eso nos afecta a todos, pero que, bueno, pues, en mi concepción de la vida, en mi forma de pensar, inclusive, diría más, no sé hasta qué punto estoy regenerado, valga la expresión esta, porque, bueno, decías hace un rato que yo tuve que robar, mi padre robó un saco de trigo, vamos a aclararlo, en Salamanca, un saco de trigo, en una era, casi lo matan al pobre, lo metieron en la cárcel dos años. Yo tuve que robar también, por el estilo, gallinas y cosas así, de subsistencia. Yo no creo que se deba decir robar, eso son sustraciones, es la ley de la supervivencia, y eso es tomar, no robar. Entonces, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, el euterio, yo estoy regenerado, simplemente ahora no robo gallinas porque las puedo comprar, pero si no las pudiera comprar, seguramente seguiría robando gallinas, probablemente. O sea que no estoy muy convencido de que prisiones se haya atrevido con mi rehabilitación. ¿Conoces, por cierto, mucha gente que ahora tenga que robar gallinas o algo para poder comer? Sí, conozco a mucha gente, conozco a mucha gente por mi trayectoria anterior, y por mi vocación actual y por mi trabajo actual también. Me muevo en diferentes ambientes, de barrios periféricos y de barrios chaboleros, y sí, efectivamente, las cosas no cambian así como así. La injusticia de la que tú hablabas antes, la injusticia social, es algo que está ahí, con democracia y sin democracia. A veces la injusticia es más o menos chillante, como en el caso anterior, y sobre todo lo peor de todo es que no se podía decir que había injusticia, claramente, y eso es más terrible, pero existe, existe, y todos sabemos perfectamente ahora los móviles. Los móviles, bueno, es la crisis, es el paro, es tantísimas cosas. ¿Y qué te dice ahora a ti esa gente cuando hablas con ella? ¿Te llama señorito o dice que tú ya has resuelto lo tuyo y que te acuerdas poco de ellos? ¿Cuáles son tus relaciones con esas personas? Hombre, hay de todo, hay de todo. A veces se despiertan especies de suspicacias. Tú sabes que una de las características de los españoles, quizá una de las más destacadas, es la envidia, también a este nivel de cosas sucede, pero en general eso es minoritario. En general me suele suceder que me respetan, hay un gran respeto. No se me, ¿cómo diría yo? No hay esa especie de veneración que a veces encuentro, que me parece horrible, además, que eso suceda así. Y hay simplemente un respeto, un respeto profundo del hombre que ha estado metido en el barro, profundamente en el barro, y que ha podido salir. Y que de alguna manera, como alguien dijo, esta no es palabra mía, alguien hizo esta observación, y me gusta mucho, aunque sea muy ponderada, de alguna manera creo que le he jugado una baza al destino y se la he ganado. Y eso es seguramente uno de mis grandes méritos. Todo lo demás ya es algo que se me ha echado encima, que no sé hasta qué punto me corresponde. Tanto para bien como para mal. Decíamos que Leuterio Sánchez estaba un poco marcado desde el mismo momento en que nace. Nace en un barrio muy pobre de Salamanca, en Los Pizarrales. Un barrio que más o menos casi se mantiene ahora en circunstancias, si no iguales, si parecidas. Tú vas por allí, ¿qué te recuerda a Los Pizarrales? Sí, he estado en tres o cuatro ocasiones, no voy mucho más porque no soy masoquista. Pero bueno, el barrio de Los Pizarrales ahora mismo es un barrio pobre, yo diría más, todavía es un barrio paupérrimo. Sin embargo, ya han desaparecido las chabolas, las chabolas en las que yo nací, en una de las chabolas. El barrio está así como en una especie de loma, un pequeñito cerro. Y la parte de abajo, ya en la época en que yo nací y en los primeros años que me crié, yo estuve en Los Pizarrales hasta los seis o siete años, de tal forma que Salamanca la he descubierto hace unos años, yo prácticamente no me acordaba de nada. Entonces las chabolas estaban en la parte de arriba, estas ya no existen. Quedan las casitas, que son realmente unas casitas muy pobres, de un material pésimo, pero bueno, no son chabolas. Bueno, ¿qué me parece? Pues no sé, me produce tristeza, a mí todo eso me produce tristeza siempre. Yo quisiera tener la fuerza suficiente de ser algo así como omnipotente, como para llegar y de un plumazo hacer desaparecer todo aquello y que salieran allí casitas, pisos, como Dios manda. Y la palabra Salamanca, ¿qué te dice? ¿Tienes vinculación con la ciudad? ¿Qué recuerdos te trae cuando ahora mismo, tranquilamente, por ejemplo, aparece algo de Salamanca? Pues lo que más se conoce, por ejemplo, la Plaza Mayor, las catedrales o cualquier cosa de Salamanca. Bueno, Salamanca es una de las ciudades, yo no tengo conciencia de ser chauvinista, realmente, lo digo con toda la objetividad que eso es posible, creo que Salamanca es una capital llena de encantos, llena de atractivos, porque reúne todas las ventajas de ser una gran ciudad y no tiene los inconvenientes de las grandes ciudades, que es el ruido, es la contaminación, tú sabes que hay muchísimas calles cortadas. Muy bonita. Entonces yo cuando voy a Salamanca, no sé, me sucede algo, pero no solamente en Salamanca, sino ya en otros aspectos también, cuando estoy viendo una gran obra de teatro, una cosa sublime, realmente, entonces en mí se sucede, siempre hay una especie de duplicidad, cuando lo estoy pasando muy bien, muy bien, al mismo tiempo hay como otra imagen que dice Leuterio en una celda, hecho polvo, destrozado, nadie da una peseta, hay una especie de duplicidad que siempre se me produce, y eso me suele suceder cuando lo estoy pasando muy bien, cuando realmente estoy emocionado, viendo que puede ser Salamanca, o puede ser cualquier otra ciudad, o puede ser un espectáculo extraordinario, siempre me viene esta imagen del hambre, del frío, de los palos, de las humillaciones, de las torturas, y siempre digo, siempre digo, ¿por qué? ¿Era necesario todo eso? No, pienso que no, que nunca fue necesario, ni es necesario hoy, porque no nos equivoquemos, Lutes habrá siempre. Lutes, quiero decir, o personajes más o menos con relieve, naturalmente todo depende del momento histórico y social que sufre un país, pues entonces cristaliza de una u otra manera estos personajes, pero siempre hay, alguien ya habrá ocupado mi puesto, seguro lo ha ocupado, por ahí andalo aquí y hay otros. Sí, sin embargo, el laureola de leyenda que se tejió en torno al Lute, es difícil que se repita, ¿lo puso todo el sistema? ¿O también esa cacareada astucia, esa inteligencia natural de Leuterio Sánchez pusieron algo de su parte en aquella historia? Bueno, evidentemente el sistema lo único que puso fue su gran deseo de eliminarme, esto es así, hay que reconocerlo, lo demostró ya desde el comienzo, desde la condena inicial, que condenen a un chico, Barbilán Piño, con 18 o 20 años, lo condenen a pena de muerte, sin haber matado ni siquiera herido a nadie, no a mí solo, nosotros éramos tres, éramos tres los que cometimos un delito que realmente en buena lógica se complicó de mala manera, la policía nos persiguió y en esta persecución ellos disparaban, murieron dos personas, inicialmente nos aclaraban las cosas, la gente pensaba que eran los pistoleros, y realmente luego se demostró que no, que eran los disparos de la policía, el sistema demostró en un principio montar una campaña bestial y desde luego eliminarnos totalmente, y eliminarnos con la pena de muerte, o sea, en Garrotevil, finalmente nos comutaron la pena de muerte en favor de cadena perpetua y ahí te pudras, los peores penales y eso de rehabilitación, por favor, es un insulto, era completamente la castración, la anulación del hombre, desbravarlo totalmente, y me llevaban a los peores penales, y claro, yo el primer año, y esto ya lo he dicho en varias ocasiones, el primer año es que me parecía algo realmente bestial, porque yo era analfabeto, pero analfabeto de la IOU, o sea, de no saber, firmaba con el dedo, entonces, yo desde mi pozo de ignorancia, efectivamente, siempre he tenido seguramente deseos de, yo creo que inteligencia natural, una gran sensibilidad y deseos de acercarme al mundo, de la cultura y todo esto, pero eso era imposible en aquella época, hay mucho más que nosotros pertenecemos a una entidad social llamada Mercheros, un poco parecida a los gitanos, aunque no, no a los gitanos, pero sí tienen en común el nomadismo, para entendernos, y esto en Castilla, en Castilla y León, nos conocen mucho, nosotros éramos hojalateros, que íbamos de pueblo en pueblo, que arreglábamos cacharros, que hacíamos cacharros nuevos, cántaros, era esto, entonces, esto era un hándicat terrible, porque, claro, nosotros pertenecemos como a una entidad como muy cerrada, entonces, por decirte, por ejemplo, a mí me fallaban incluso hasta el idioma, yo había cosas que no podía decirle, porque nosotros, si no un idioma escrito, sí tenemos un idioma oral, de tradición, entonces, bueno, ¿qué hizo el sistema? El sistema quiso eliminarme, evidentemente, yo estuve durante un año que fluctuaba entre lo que es el suicidio, el suicidio, quería matarme, quería matar, parece que me iba a volver loco, o algo así, y después de un año, pues no sé, parece que se hizo un poco la idea en mí, inmediatamente supe entender el teje-maneje, y me dije, para mí, Eleuterio, no seas idiota, no intentes buscar explicación, por qué te han condenado a muerte, por qué finalmente a cadena perpetua, no te das cuenta que te han utilizado, han echado mano de ti, porque además eras una víctima propiciatoria, eras perfecto, analfabeto, quinky, como nos decían entonces, que somos mercheros, quinky, inmediatamente la gente ya, ¿qué es un quinky?, ya tienes la imagen de un bicho raro, porque además ha matado a dos personas, con lo cual ya tienes los ingredientes para fabricarte el monstruito, bueno, pues, cuando yo empecé a tomar conciencia de todo esto, ya se despertó el rebelde, y esto me costó un año, un año en el penal del dueso, estuve de Santander, y claro, a partir de este momento, digo, bueno, lo tuve muy clarito, a mí lo que me interesa es estudiar, y lo que me interesa es hacer gimnasia, para que esta gente no pueda eliminarme, y lo que me interesa es hacer agujeros y fugarme, a partir de este momento, el euterio, esas tres cosas, van a estar supeditadas en tu vida, tu vida va a ser eso, y eso ha sido, durante 18 años. Más, lo curioso del caso, es que esa condena a muerte, por aquel atraco, una joyería en abril de 1965, el euterio ni sabe que hay armas, ni sabe qué se va a hacer, ni sabe absolutamente nada. Mira, es que eso, de verdad, yo, hoy que tengo elementos de juicio, y que lo puedo contemplar a distancia, de verdad, es de pena, es que es de pena, y ahora mismo, bueno, es que no hay que ir muy lejos, ni hay que tener mucha imaginación, porque solamente leer los periódicos cada día, y verás que te encuentras casos de este tipo, tres críos de arrabales, desnutridos, mal vestidos, fíjate qué profesionalidad, qué deseo de maldad podrían tener, que para hacer el delito, van tres en una moto, no sé, tú te imaginas, hoy cogen un coche por cualquier, tres en una moto, se presentan en la puerta de una joyería, a una hora, además, que se habían ido a comer, que si vía, yo diría que, de una forma descarada, y ostentosa, y hasta, y hasta, me parece que abusiva, las joyas, habiendo tanta miseria allí, joyas para señoras que lo puedan comprar, que me parece muy bien, pero quiero decir, que en comparación con el medio, en donde yo me criaba, aquello era insultante, bueno, pues a la hora de comer, una hora en que está cerrado, nosotros tocamos la puerta, y se han ido a comer, no queríamos atraco, no queríamos nada, y el plan no iba por ahí, entonces, tiramos unos adoquines en los cristales, y queríamos coger un puño de joyas, y con la moto salir corriendo, y luego, vendérselo a un señor, en el mercado negro, pues se iba a dar, bueno, yo, el motín mío, fue un reloj de señora, que me dio 5.000 pesetas, fíjate, pena de muerte, 5.000 pesetas, es de pena, de verdad, y efectivamente, había uno de ellos, que tenía la pistola, que además, luego el chico lloraba, accidentalmente, se asustó, porque el guarda se tiró, dentro había un guarda, que no sabíamos, ni que existía, porque la puerta estaba cerrada, tenía visillos, y al golpe de los cristales, salió, en fin, no quiero hacer historia, esto, realmente es un hecho pasado, y yo, pues, ya lo contemplo, con mucha distancia, a veces pienso que, que efectivamente, el eleuterio de aquella época, no es el eleuterio de hoy, y es lógico, he tenido que morir muchas veces, para ser ahora como soy, es una especie de, de metamorfosis, como la crisálida, para que pueda surgir, esta crisálida, el gusano ha tenido que morir, tantas veces en el camino, terrible, terrible. En el eleuterio, se ha producido, una metamorfosis importantísima, pero en aquellas otras dos personas, que también fueron condenadas, entonces, Medrano, y Agudo, ¿qué sabes de ellos ahora? ¿Qué relaciones mantienes con ellos? Pues mira, yo realmente, vamos, sinceramente, a lo mejor soy un poco insolidario, en este aspecto, pero es que, la vida no se puede atender todo, yo no sé ahora mismo, qué es lo que es de ellos, supe, en el tiempo que estuvieron en la cárcel, pues porque en la cárcel funciona este radio macuto, de presos que van, presos que vienen, estas conducciones, y te cuentan, y bueno, cuentas y esto, sé que uno de mis compañeros se quedó medio ciego, porque estaba trabajando en un taller, le saltó, le explotó una bomba de citileno, y el hombre tenía una pequeña pensión, le pasaba el seguro, una pequeña pensión muy, muy poca, salieron en libertad, y luego ya los he perdido la pista, no sé dónde, imagino pues que, bueno, la problemática de todo el mundo, del obrerete, que en fin, que el hombre pues anda mal, desde luego. A lo largo de la charla ha salido varias veces la palabra cárcel, o la palabra celda, el Euterio Sánchez visita ahora, o ha visitado algunas cárceles, han cambiado desde que él estuvo allí, ¿cuál es ahora mismo la relación carcelero-preso? ¿Cómo lo contemplas tú todo eso? Bueno, vamos a ver, la relación carcelero-preso es, yo creo que es un mundo, es un mundo bifurcante, es un mundo absolutamente antagónico, y además creo que es que, pretender lo contrario es, es prácticamente imposible. Las cárceles han cambiado, bueno, se han hecho, se han construido cárceles nuevas, se han construido macro penitenciarías, que nos ha costado muchos millones a los españoles, y yo los daría por bien empleados, siempre que eso realmente persiguiera, o consiguiera, o se acercara, se aproximara un poquitín, por lo menos, al ideario teórico que marca el sistema penitenciario, que es justamente la rehabilitación y reinserción social del preso. Desgraciadamente esto no es así, y no solo no es así, sino que es que no se dan las mínimas condiciones rehabilitadoras, es totalmente al revés, totalmente al revés. En la cárcel, la cárcel es una escuela de profesionales del delito, se entra en la cárcel por la comisión de pequeños delitos, y esto ya es una palabra manida, se ha dicho tantas veces, yo lo he dicho tantas veces también, pero diremos como Voltaire, me repetiré una y mil veces hasta que me comprendan, que efectivamente se entra por la comisión de pequeños delitos, y cuando se sale de la cárcel, al menos potencialmente, se es un auténtico y verdadero, y yo diría que peligroso delincuente, eso es la cárcel, porque díganme, dime tú, qué tipo de rehabilitación se puede hacer con un hombre que lo mete en una cárcel, que lo bajan y le echan un cazo de rancho, lo meten en la celda, le pegan cerrojazos, llega un señor, muy a menudo el funcionario, el carcelero, le grita, le dice esto, le dice lo otro, y ahí te quedas, y así pasa el tiempo, meses, años, y cuando llega el momento de cumplirse la condena, vamos a ser sinceros, cuando se ha cumplido la venganza social, porque eso es, ni más ni menos, entonces le ponen en libertad, independientemente de que esté, como se dice, eufemísticamente rehabilitado, regenerado o reinsertado, es decir, si le han puesto seis años, se ha cumplido los seis años, y este hombre se le abre la puerta, que el que le pone en libertad, supone, supone que un rato después, al primero que se le cruce por delante, lo va a matar, eso no importa, la venganza social se ha cumplido, y se le pone en libertad, entonces yo quiero, y me importa, y perdona que me extienda en esto, porque es que la gente, la sociedad, está muy equivocada, y yo diría más, está codificada, cuando no alienada, sobre la idea esta, cuando se dice, bueno, la cárcel es que rehabilita y regenera, bueno, eso quiere entender, que entonces no debería haber condenas fijas, es decir, no deberían existir, a tenor de este postulado, no deberían existir las sentencias fijas, se debería atender exclusivamente, al grado de rehabilitación, y de regeneración, o de readaptación social, del individuo que va demostrando en la cárcel, y tan pronto, como esté rehabilitado y readaptado, entonces se le va a poner en libertad, y la realidad no es esa, es que el juez dice, tres años, cinco años, y cuando llegan esos años, se va independientemente de que esté rehabilitado o no, y en cuanto a rehabilitado, yo de verdad, me crispa, esas de rehabilitación, reinserción, regeneración, me crispan todas esas R's, porque me parece un insulto terrible, porque a mí, que un tío me venga y me dé un cachete en la cara, porque tenga más fuerza que yo diga, y yo te lo doy, cállate, me parece correcto, pero que me dé un cachete, y encima me diga, te doy este cachete, porque quiero educarte, porque quiero enseñarte, porque estás equivocado, porque, no, eso no, por favor, porque eso ya es un insulto para mi mente, es inaceptable, entonces eso me pasa con las R's estas, porque realmente es completamente distinto, es diametralmente opuesto, o sea, la cárcel es la escuela del delito, ni más ni menos, eso es. Hoy, en 1985, se sigue llevando, o se puede llevar todavía alguien a la cárcel, o procesarle por el mero hecho casi, de ser kinky, o de ser merchero, o de estar medio enfilado, por una justicia también, entre comillas. Hombre, ya las cosas han cambiado bastante, afortunadamente, en ese aspecto, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo discriminación racial, lo vemos en la prensa también, todos los días, con los gitanos, nuestro caso es bastante distinto, porque nosotros, yo no sé si tenemos, si pertenecemos a un grupo étnico diferenciado, o no, el hecho es que, bueno, tampoco hay que buscarle mucho las raíces, cuando una sociedad, incluso un pueblo, sabemos que en la provincia de León, hay pueblos, hay zonas, donde han vivido apartados durante mucho, y llegas allí, esta gente tiene unas conductas, y unas pautas diferentes, o sea, que el comienzo de un grupo étnico, realmente, cuando se dan unas condiciones, después de unas generaciones, surge. En nuestro caso, de cualquier manera, digamos, la adaptación o la incorporación a la sociedad mayoritaria, para entendernos, no ha representado tanto trauma, tantos problemas como los gitanos, los gitanos tienen una idiosincrasia más marcada, incluso morfológicamente también, tiene una cultura más definida, entonces, estas personas lo están pasando mucho peor. Quiero decir que no, que en este caso, por lo menos con los mercheros, prácticamente ha desaparecido los abusos, por parte de la Guardia Civil, que han sido siempre los eternos enemigos, lo digo sin acritud, sin matices peyorativos, siempre los eternos enemigos, para los mercheros y para los gitanos, en lo que a nosotros respecta, eso ha desaparecido. Afortunadamente, en la Guardia Civil, se han hecho mejores chicos, y se han hecho mejores chicos, lo digo así, porque no es culpa de ellos tampoco, sino, entre otras cosas, porque se ha eliminado el código, del reglamento de la Guardia Civil, el artículo número 3, que era un artículo terrible, aquí él decía, que donde se nos diera, que se nos persiguiera, que se nos cacheara, que se nos expulsara, que no sé qué, entonces, eso se ha quitado, afortunadamente, lo hizo, lo consiguió, Juan de Dios Ramírez Heredia, el diputado gitano, consiguió en un discurso orillantísimo, en las cortes, hace 4 o 5 años, ha desaparecido, y entonces, la Guardia Civil y esto, no, no existe esa persecución, hay otros matices, hay otro tipo de cosas, con los gitanos, por ejemplo, estamos viendo, que no acaban de ser aceptados del todo, por otra parte, ellos también tienen que poner, mucho de su parte, pues lógicamente, la culpa no es, no es enteramente del payo, en fin, ahí está el problema. Parece claro que, que al Lutte, lo que fue la figura del Lutte, se la intentó manipular, y que estaba claramente manipulada, pero después, cuando ya era simplemente, Leuterio Sánchez, ¿cuántas veces te han tratado de manipular, bien para exponerte, como un ejemplo a seguir, bien para, para otro tipo de cosas? Muchas, muchísimas, uff, muchísimas, yo creo que es que, bueno, es lógico, pero yo, yo no quiero hacerme la víctima, a mí me han, me han utilizado, me han manipulado, pero no a mí, es que, es que se manipula todo, quiero decir que, que bueno, que, que es un poco como el campesino, trabaja en el campo, pues hoy ya las cosas son diferentes, pero bueno, si tiene patatas, tiene trigo, tiene no sé qué, se tiene que apañar con lo que tiene, pues aquí, aquí es lo mismo, tenemos cantantes, tenemos, unas cosas folclóricas, y tenemos a un político, a un no sé qué, y tiramos de él, y de vez en cuando hay que, hay que utilizarlo, quizá en mi caso sea un poco más, seguramente más, más representativo, en cuanto a que, una, unas veces se decía que era malísimo, era fatal, que era el peor de los criminales, de los asesinos, y luego se me ha dicho que soy, que soy un dios, con lo cual, quiero decir que ni, ni una cosa ni otra, y en todo, en todo ese interín, pues he sido, he sido, he sido utilizado, pues yo diría que insensatamente, abusivamente, pero lo importante yo creo que, personalmente, quiero decir, para mi persona, lo importante es que yo en todo momento, he sabido de qué iba la vaina, como se dice, he sabido de qué iba la cosa, y no me ha afectado en absoluto, como también he sabido, por ejemplo, de qué va la cosa lute, y de qué va la cosa, de leuterio la persona, por tanto, no se me ha subido, ni me he creído, ni me he hecho nada de todo, desafortunadamente, he tenido bastante equilibrio personal, y lo sigo teniendo, y bueno, me he salvado de, de creerme todas esas cosas. ¿Y cuántas ofertas, por ejemplo, políticas has podido tener? Es decir, ¿por qué no ingresas en algún partido, que vendría bastante bien? ¿Por qué no te presentas en algún cargo público? ¿Cuántas ha habido? Sí, ha habido bastantes, ha habido bastantes también, no voy a decir, no voy a alargar, pero sí, ha habido bastantes. ¿Y por qué has dicho que no? Bueno, he dicho que no, lo cual no quiere decir que un día a lo mejor diga sí, por una razón principal, porque, bueno, la cárcel, pues por mucho, por mucho que quieras, nunca eres tú, es decir, siempre estás dependiendo de las horas, de una corneta que toca, de formar, de no sé qué, la cárcel es una especie de cuartel, del ejército, solo, solo que los militares salen de vez en cuando, tienen unas horas de paseo por la tarde y el preso no la tiene, y bueno, he estado siempre sujeto un poco a la pauta y a una disciplina, a una cosa de esta, entonces ahora, salgo de la cárcel y hasta tanto me desanestesie, me distensione un poco y pues no quiero pertenecer tampoco, no quiero estar sujeto a disciplinas de partido, pero esto, yo creo que esto va a ser un tiempo y seguramente corto, porque pienso que, que es una idioteta no definirse, me parece que sí, que se dé uno a definir, que dé uno también de contraer responsabilidades y aportar lo que se pueda y seguramente que yo, pues en este terreno, pues tengo, puedo aportar algo, seguramente. Si quieres puedes definirte aquí mismo. Bueno, yo siempre he dicho que soy socialista, pero vamos, lo soy de una forma casi natural, como serían los verdaderos comunistas, como algunos y la iglesia lo utiliza bastante, lo de Cristo, decir que era, que fue el primer socialista, bueno, bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en cuanto a lo que él preconizaba, pero luego como ha sido utilizado ya no estoy de acuerdo, ¿no? Pues un poco así, quiero decir, de una forma natural y luego naturalmente pues por los estudios y por la concienciación sociopolítica que tengo de la vida, pues soy socialista, esta es la definición mía. Ahora, ¿de qué tendencia soy? Ya no lo digo, por ahora no, porque dentro del socialismo hay muchas líneas, ¿no? Leuterio Sánchez no solo se ha definido políticamente en estos últimos párrafos, se ha definido como hombre, como persona, como ser humano a lo largo de esta charla que hemos mantenido con él 25 minutos, en las que creemos que algo sí que ha quedado claro, aquel hombre leyenda, aquel fantasma del lute con que casi alguna gente nos atemorizaban, entonces cuando nos íbamos a la cama para que durmiéramos enseguida ha desaparecido completamente en su lugar, hay una persona que no hace falta decir más, ustedes lo han escuchado, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.